Azuquita llegó, ay, ay caibito, cuando yo la vi, esa mujer, mire, eso es así que está, ay, ay, maría tantísima Dios, y tú, bien, mira como, wow, hay gran poder de Dios Azuquita, ya tú sabes que cuando vas de la casa, apretadita, porque antes te llegaban a las rodillas, no, al piso, ahora estoy yo peor Azuquita, ahora yo termino más rápido, es porque te hiciste la lipo, ay Dios, porque te motiva más, Tú me desigualiza, Caibito, tú me desigualiza, yo no sé qué es lo que yo traje atrás de ti, Azuquita, tú sabes que no te puedo maltratar como tú estás, sí, pero un poquito más, porque, no, 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 pero yo estoy sorprendido, tú viste, vas a no ver pantalón, de una vez, agarra para que tú veas, ese cirujano, hay pasito, para que tú veas, hey, pero está dura, está dura, ay Azuquita, Dios, tú sabes que todavía está en proceso la recuperación, dime cuánto te quitan por eso, Adiós, ciento, mil ochocientos y pico de dólares, ay, gran poder de Dios, ¿cómo se te hubiera ido para México, para Nueva York? No, ahora que yo me voy ahí, ahora yo lo recupero de nuevo, ay, 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 cuando hay que Vito se vea, se va a morir, loco, ay, mi madre Azuquita, hey, está nítida, loca, Ya tú sabes, vine a comprar brócoli aquí, pero no hay, no hay, tengo que meter una dieta, ya tú sabes, está bien, cuídate, está bien, bye, María Santísima, Dios, ahora, mi mito, se lo voy a decir, hay caibito, para que, hay tantísimo, Dios, ve caibito, ve esa hembra, se va a caer muerto, Oye, y hay caibito, y los plátanos, mejor dicho, ¿eh? y los plátanos, ay, estaba cerrado el colmado, estaba cerrado, porque tú duraste demasiado para allá, ay, María Santísima, oye, hay cosas más importantes que los plátanos, Bueno, importante te va a decir caibito, cuando vea que tú llegaste haciendo plátanos, pues pasa el dinero, entonces, y ahora, el dinero está ahí, yo más tarde voy a comprar esos plátanos, en otro colmado estaba cerrado, oye, tengo que hablar con el caibito rápidamente, bueno, más te vale que compres esos plátanos, ahora, oiga, le estoy hablando a usted, que fue este, hasta eso, usted está todo comiendo, pero yo vivo aquí, yo me como lo que yo, la verdad, una cosa, desde que yo vea el caibito, yo lo voy a decir, que usted está acabando con el atún, díselo, yo soy su prima, su prima, oye, ¿está allá arriba el caibito? Sí, el caibito está ahí, ¿tú lo puedes buscar o qué, o subo yo? Es más, yo voy a subir, porque el caibito es amigo mío, ya me dio luz, vaya aquí. Bueno, pues date rápido, el caibito no te quiere. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo, con la noticia que yo le traigo al caibito, yo creo que tú no vas a comer de ni un atún, nos vemos ahora. Me voy a buscar una cucharita para comerme esto. Don Caibito. ¿Y ahora qué tú quieres, Pedro Pablo, después de Dios? Caibito. Yo no sé cómo que yo voy a... Don Caibito, oiga. ¿Cómo que yo voy a tener que hablarte a ti, que no me entre aquí? ¿Y los platanos, los trajiste? El coimado estaba cerrado. Tengo el dinero aquí para volver a comprar en otro coimado. Dios mío, hermano. Oiga. ¿Qué es lo que yo me he metido? Don Caibito, escúcheme que yo entré aquí a la casa suya. Pero oiga, hay palabras más lindas que decirlas. Oiga, cuando usted vea la notición que yo le tengo a usted. Flójala. A su quita llegó. ¿Se hizo? Ay, ay, Caibito. Cuando yo la vi, esa mujer, mire, eso es así que está. Es un dijon. Ay, 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 María tantísima, Dios. Eso está, mire, por la nube. ¿A dónde está ella? ¿A dónde está ella? Ella, yo, ahora mismo, yo creo que está en su casa. Creo yo, pues ella estaba en un coimado. Y yo, ahí, yo fui. ¿Y yo te pregunto por mí? ¿Eh? Eso fue lo primero que preguntó por usted. Debe preguntar por la tasa de dinero. Ay, 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 Caibito. Oiga, don Caibito, escúcheme que le di. Vamos a sentarnos, wea. Como los ricos, wea. A sentarnos, no, no, a sentarnos. Con esa noticia. Hay que coger para allá por ella, para yo verla. ¿Y qué te quiere decirme, entonces? Adiós. Busca la llave del agua y nos vamos a una guagua para allá. Don Caibito, pero yo no puedo. Pero usted está caliente como quiera conmigo. Ah, no, yo no voy a manejarlo. No, no. Oiga, quiero que me maneje Camine. Yo no soy chofeo aquí. Yo soy jardinero. Usted se equivocó. Usted se equivocó. Ahora súbame el sueldo. ¿Eh? Súbame el sueldo para yo manejarlo. Yo soy un chofeo. David, usted tenía un sueldo de 15 mil pesos. Tiene un sueldo de 15 mil 500. ¿500 es lo más para manejar? Camine, vamos. Ah, podemos ir para allá, entonces. Periflo, párate aquí, párate aquí, párate aquí. Déjame, párame la sombrita, adiós. Oye, Periflo, yo voy a llegar un día a Azuquita. Espérame aquí, oíste. Caibito. O sea, don Caibito. Exacto, mensaje. Pero usted pudiera llévarme a mí para yo, ni que sea. Oiga, usted sabe cómo Azuquita está. Yo, déjame. Periflo, tú estás viendo que te estoy poniendo cómodo para ver si usted me enfría y vuelve otra vez a meter los pies. ¿Tú estás viendo qué eres tú? ¿Qué haces que yo me encojone contigo? Pues está bien, jefe, está bien. Espérame aquí, yo vengo de una vez. Oiga, no sé que usted es mucho, oye, si no. No, 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 no. Lo arranco por ahí. El jefe aquí se viene, lo cuarto aquí soy yo. Si yo duro hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana yo duro aquí. Oye, está guapo que echarle combustible. Mira, eso está listo. Entonces, preocúpese, que si hoy está afuera y tú sabes que ya tiene dos paneles solares. Ah, bueno, póndele para allá entonces. Lo voy para aquí, ¿eh? Ay, santísimo Dios. Mira, ese hombre, cuando ve a esa mujer, se va a caer en plomo. Ay, Dios mío, esta casa llena de fuego aquí. Todos estos días cerrados. Bueno, di bendiciones. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, mira cómo. Wow. Hay gran poder de Dios, Azucita. Ya tú sabes que cuando va de la mañana. Estás caíta, porque antes te llegaban a las rodillas. No, al piso. Sí. Ahora es que tú estás en cara de maquillaje. No, yo vine porque la Periflor me dijo, vea, vea Azucita, que llegó. Digo yo, no, déjame ir para allá, porque me he ido mis dólares y yo no los voy a dejar en vano. Vamos para allá, para que la primiéramos. Y eso se puede usar. Oye, por ahí pasito. Bueno, tú sabes que yo soy agresivo. Oye lo que te voy a decir, mira. No te emociones mucho. Tú sabes que eso está reciente. Tú, en vez de hacerme así, tú me vas a hacer suave el masajito. Tú sabes que yo no doy naigas. No, para estar y trompar. Parece un caballo. Pues ahora estoy yo peor, Azucita. Por ahí yo termino más rápido. ¿Por qué te hiciste la lipo? Ay Dios, porque te motiva más. Ya sé, pues tú me desigualita, Caibito. ¿Eh? Tú me desigualita. Yo no sé qué es lo que yo busco atrás de ti. Azucita, tú sabes que no te puedo más tratar como tú estás. Sí, pero un poquito más porque... No, 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 pero yo estoy sorprendido. ¿Tú viste bajando mi pantalón? De una vez. Ni la abogada, ni Jacqueline, ni nadie. Ni los millones de chanfli. Oye, y no la hacen lipo, no pones rendir más. ¿Tú quieres rendir más de lo que rinde? ¿Qué rindo yo? Que vive de aquí a allá a la salida. Oye, Azucita, lo que te voy a decir. Guau. Ahora, yo te voy a decir a ti la verdad, Azucita. Ese cirujano tuyo como que te robó lo cual. ¿Era Vico o era? Yo no sé si era Vico. Yo lo que sé que ella me la puso ahí. Mira, bueno, nada, Azucita. Me gustó. Ay, pero así no. Espérate. ¿Así no? ¿Me la vas muy de ahí? ¿Pero eso sonó como si fuera una voleva que voy? No, 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 es suavecito, tómalo. Así. Bueno, Azucita, voy a llegar hoy. Oye, lo que te voy a decir. Cumpla 6.20 y conocerte. Cumpla 6.20 y conocerte. Sí. Yo voy para allá, para mi casa ahora. Azucita, oye, el único espacio que había allá, se lo dije yo a Perifloquén, donde la bombita del agua. No, yo no tengo que ver si es de la bombita del agua. Yo me voy a instalar allá, donde sea, no sé. Azucita. Ya usted sabe. Por favor. Déjame que no puedo hacerme la sangre. Oye. Voy a cocinar algo. See you later. ¿Está bien? Dame aire, güey. ¿Eh? Dame aire. No, lo que a ti te toca, vos te tocó, tú es. Oiga, yo no quiero nada con usted. Pero. Yo no tengo dinero arriba, lo mío es chiquera. Espérate. ¿Qué? Pero, sáqueme. Ah, este es Avery Phone. Sí. Ah, por aquí que yo voy a sacar los cuartos. Hablamos ahorita. Venga, ya pásame el teléfono. Hablamos ahorita. Esa es la flota. ¿Por qué? Hablamos ahorita, vete. Pásame el teléfono, te dije. Pero venga acá. ¿Usted cómo es que salió? Usted debe hacerse una lipo demente. Demente tiene que hacértela tú, que te va a quedar en la quiebra si sigue así. Guau, Periflo, pero esa mujer está, muchacho, por la línea. ¿Y qué fue? ¿Tan rápido te salió de ahí? No, no, Periflo, yo no me fui a verle. Yo no tengo azuquita, yo fui a abrir la nevera y bebí un chingiao. Le dije, ah, te quedó muy bien, que te mejoro. Y salí para acá. Un hombre como usted. Dice que salió así tan rápido. Periflo. Cuidado con usted. Tú sabes que a mí de apodos me llaman el conejo. Ahora, ¿cómo está esa mujer? No, se ve bien, se ve bien, que disfrute su lipo. ¿Cómo que se ve bien? Pero usted está viendo como que usted es esa mujer, compadre. No, Periflo, oye, yo estoy en mi abogada. ¿Prende entonces? Vámonos, sí. Azuquita ya... Ya Azuquita está igual que la guagua es para ver, que además llega de manzanillo a la jabón. Bueno, es suya. Mía, no. De igual.